Buenos días a todos y todas. Os convocamos en esta fría mañana para hacer balance de lo que ha sido este 2022, de lo que ha representado para los aragoneses y para los españoles y un poco cuál es la perspectiva que tenemos desde Podemos sobre la lectura de todo este año. Yo creo que si hay un titular que resume muy bien lo que ha sucedido este año es que las políticas valientes funcionan y lo que quiero hacer es un recorrido para explicar por qué creo efectivamente que ha habido una apuesta audaz por parte del gobierno de España y por parte del gobierno de Aragón por afrontar una crisis sin dejar a nadie atrás, por priorizar a la gente, por gestionar a un palmo de la ciudadanía y por poner en marcha políticas valientes que ahora están siendo reconocidas por medio Europa y por medio mundo como referentes internacionales. Inauguramos el 2022 y supongo que os acordaréis pensando que la pandemia ya había quedado atrás, que lo peor de esta legislatura ya había llegado a su fin y no, nos esperaba una guerra de Ucrania que vino de nuevo para cambiarlo todo, para dificultar de nuevo la gestión y para poner en jaque a cualquier gobierno que se preste. En concreto, como vimos, las consecuencias de la guerra han sido unos incrementos de precios por culpa del gas, de los combustibles, el impacto que esto ha generado en la bolsa de la compra, en una subida generalizada de la inflación y en todas esas familias que de repente han visto dificultades para afrontar este 2022. Si la inflación ha sido lo que ha marcado el segundo semestre del 2022, creo que lo que va a marcar este invierno del 23, lejos de lo que plantea el Partido Popular y la derecha de nuestro país bastante tremendista, va a ser la remontada. Y una remontada en las políticas concretas que responden a ese trabajo y a esas respuestas audaces que se han dado durante esos meses. En Aragón y en España estamos mejor que hace seis meses, esto es una obviedad, y los datos avalan que las políticas valientes que se han puesto en marcha son eficaces y funcionan. ¿Qué se ha hecho durante este año que ha marcado la diferencia? Por un lado, se ha atendido por primera vez a lo urgente, a las familias, atreviéndonos a plantar cara a las élites, a las grandes empresas, a las personas que más cobraban con una reforma fiscal, tanto en Aragón como en España, valiente, que priorizó proteger a las familias y que en el caso de España se puso en marcha un impuesto a las grandes fortunas, que era fundamental, nunca se habían atrevido a ponerle el cascabel al gato, hacer que pagaran aquellos que más tenían, en España se hizo, y en Aragón se hizo una reforma del IRPF, también para favorecer a las familias y hacer que pagaran más los que más tienen, y además se puso en marcha el primer impuesto a las grandes eléctricas, que el resto del Estado todavía no tenía, que las otras comunidades autónomas no tienen, y que hemos sido pioneros a la hora de grabar a esas eléctricas que son las que estaban recibiendo ventajas económicas y ganando dinero a las puertas en medio de la dificultad. Además de estas políticas fiscales valientes, se han llevado a cabo, bueno, pues creo que lo que ha marcado la diferencia radicalmente con la crisis anterior, que es atrevernos a intervenir los mercados, desde Podemos a principios de 2022 ya hablábamos de la necesidad de intervenir directamente los mercados, de que un gobierno valiente tiene que tener herramientas en un momento de crisis para obligar a ciertos sectores a no hacerse ricos a costa de la desgracia ajena, y en este caso concreto la intervención del sector de la energía ha sido clave para romper el tabú de no se pueden invertir los mercados, se pueden intervenir los mercados, se ha hecho, y además lo que ha demostrado es que a las familias se han visto favorecidas, y lo hemos visto, bueno, pues en el caso que detallaré un poquito más adelante, pero en el caso, por ejemplo, de la excepción ibérica, como saben, el jueves pasado, jueves 22, el precio de la luz cayó hasta los 52,51 euros el megavatio hora. Si no hubiéramos puesto en marcha la excepción ibérica, ese mismo día el precio de la luz hubiera sido de 136,74 euros, casi tres veces más. A esta intervención del mercado energético, recordemos que el Partido Popular lo llamó el timo ibérico, bueno, pues el timo ibérico a todas las familias le ha significado un ahorro en la factura de la luz, lo cual ha demostrado que esta política valiente funciona, y no solo funciona en España, sino que además en Europa los otros 27 países están queriendo emular y copiar este modelo porque saben que significa un ahorro energético para las familias, y en definitiva, bueno, pues una bajada de la inflación por los costes. Otra de las políticas valientes que hemos puesto en marcha durante este año y que funciona es subir las pensiones un 8,5%, actualizándolas al IPC, algo que cuando se propuso en primera instancia por Podemos en el acuerdo de gobierno parecía imposible, y sin embargo, va a permitir que casi 300.000 pensionistas en Aragón se vean beneficiadas de esta subida, y lo digo beneficiadas con intención porque la mayoría de las pensionistas en nuestro país son mujeres, porque teníamos además las pensiones peor pagadas son mujeres, mujeres viudas, pensiones no contributivas, y por lo tanto es fundamental ese trabajo que se ha hecho por proteger a este sector. En concreto, además, con esta subida de las pensiones en Aragón tendremos 157.000 aragoneses que cobrarán más de 1.000 euros de pensión al mes. Creo que solo aquellos que han tenido que pasar con 1.000 euros el mes entienden lo importante que es esto, y que por fin tengamos, bueno, pues en este caso 14.000 aragonesas más que puedan cubrir hasta los 1.000 euros. Otra de las políticas valientes, y creo que en esta hubo mucho ataque, el Partido Popular la votó en contra en el Congreso y se negó, fue la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros al mes, una subida que va a beneficiar y que está beneficiando a 50.000 aragoneses. 50.000 aragoneses y aragonesas se benefician de esta subida del SMI. No olvidamos que el Partido Popular dejó el SMI en 735 euros y que además votó reiteradamente en contra de esta subida salarial. Todas estas políticas valientes que se han ido aplicando durante todo el año, ante las que hemos recibido críticas y todas las trabas posibles por parte de la oposición, han ido funcionando y demostrando que efectivamente eran útiles para salir de la crisis de una forma radicalmente opuesta o como había pasado en la crisis anterior. Vuelve a bajar el paro, Aragón está en cifras récord, somos una de las comunidades autónomas con la tasa de paro más baja. En toda España hemos recuperado cifras del 2007, previas a la crisis del 2008, ergo estas políticas funcionan porque lejos de generar desempleo están generando empleo y de calidad. Además el último informe del INE demuestra que estas políticas funcionan porque hizo una pregunta sobre condiciones de vida y Aragón era la tercera comunidad autónoma con mayor calidad de vida, la primera en condición de trabajo y la segunda en ocio y satisfacción global. Ergo la ciudadanía está reconociendo que las políticas llevadas a cabo por el gobierno de coalición y por el gobierno cuatro y partito en Aragón funcionan, mejoran su vida, tienen incidencia y están a un palmo de sus necesidades. Además España cierra el año con la inflexión más baja de la zona euro con un 6,6% sigue siendo una inflación que afecta a las familias y eso hay que reconocerlo, hay que seguir trabajando pero estamos cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea y esto de nuevo no es casual, aquí lo que hay es una política activa decidida de poner en marcha bueno pues la exención ibérica para conseguir ir bajando la inflación. Sabemos que hay que intervenir sobre la inflación de la cesta de la compra porque es una realidad, sigue estando muy alta y hay que hacer política activa pero las últimas medidas del gobierno de España sobre la bajada del IVA son una buena medida y habrá que seguir trabajando en ese sentido. Creo que a estas alturas del año y a cierre de año creo que el balance generalizado y que podemos decir sin que nos tiembre la voz es que efectivamente estas políticas han sido eficaces, han funcionado, han puesto en el centro a la gente y han demostrado que se puede salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, priorizando las políticas públicas, interviniendo en los mercados y haciendo una política valiente. Yo hace un año se decía y se oía por parte de la oposición que Podemos era un peligro y que todas las propuestas que poníamos encima de la mesa iban a ser en deterioro de España y de nuestro país y lo que estamos recibiendo es justo lo contrario, aprobación por parte de la ciudadanía, aprobación en Aragón por parte de nuevo de toda la gente que responde a las encuestas y reconoce ese trabajo y además aprobación internacional y esto es muy llamativo. A uno le cuesta mucho ser profeta en su tierra y por eso a veces es difícil que dentro de España o dentro de Aragón seamos capaces de ver la magnitud del cambio de políticas que se han llevado a cabo. Hace unos días el diario The Economist señalaba que España y sus políticas progresistas eran un ejemplo de cómo salir de la crisis de otra manera y decían que los europeos tienen una buenísima impresión de las políticas y del gobierno español. Tienen que venir de fuera para que nos digan esto. En Aragón nos pasa también un poco eso que nos cuesta reconocerlo. Hace también unos días en el diario The New York Times se valoraba la contención de la inflación en España y los escudos sociales como una buena herramienta keynesiana para parar las crisis. Y es más, el tope del gas se ha instalado y se ha solicitado por parte de todos los países miembros de la Unión, por los 27 países. Por lo tanto, cada una de las políticas que se han puesto encima de la mesa y que se han peleado en los gobiernos, que se propusieron por Podemos, que se acabaron aplicando, han demostrado ser eficaces, se van a instaurar en el resto del país y además son logros que se asumen con normalidad. Bienvenida sea la intervención de mercados, bienvenida sea acabar con el tabú de las políticas intervencionistas porque, como hemos visto, funcionan. Y frente a esto, frente a todas estas acciones de este año, lo que nos hemos encontrado por parte de la oposición tanto en España como en Aragón es bloqueo, son zancadillas. En el caso de Aragón probablemente es desaparición, no tenemos oposición, no hay alternativa al modelo del cuatripartito y del gobierno del gobierno del que formamos parte como Podemos. No hay una apuesta clara y lo único que se ha hecho es, bueno, tacharnos de gobiernos ilegítimos, insultar en el Parlamento, bloqueo institucional, bloqueo del poder judicial y, en última instancia, bueno, pues estas semanas que ya se habían vaticinado dos crisis que no acaban de llegar y dos fines del mundo que tenían que suceder entre septiembre y diciembre no han pasado y por eso la oposición vuelve a levantar viejos fantasmas de la ruptura de España, del referéndum de Cataluña, incluso de ETA porque son las únicas herramientas que les quedan para hacer oposición. Entretanto, tanto Aragón como España están mejor que hace seis meses, ha sido un año muy complicado pero estamos mejor de lo que estábamos a principio de verano. Todo esto no quiere decir que el trabajo esté hecho y desde Podemos somos críticos, si hemos llegado hasta aquí ha sido porque hemos sido muy cabezones, cada una de las políticas que se han puesto encima de la mesa se han peleado hasta el final y quedan muchas por pelear. El escudo social que se amplió y se aprobó ayer en el Consejo de Ministros es una buena medida pero queremos ir un paso más allá. No queremos que los alquileres estén congelados durante seis meses, queremos una ley de vivienda que por fin afronte el problema que tenemos de la vivienda en nuestro país y que se atreva también a entrar en el problema de las hipotecas. No hay sólo problemas para pagar alquiler, hay mucha gente que con la subida del IPC no puede afrontar su hipoteca. Las ayudas a las familias bienvenidas sean igual que la bajada al 0% del IVA de los productos de primera necesidad pero hay que intervenir ese 15% de inflación que tenemos en la cesta de la compra. Las familias no sólo comen harina y pan necesitan tener una cesta de la compra accesible y hay que poder intervenir. En definitiva queda todavía mucho por hacer pero tenemos la fuerza y la energía para seguir poniéndolo en marcha. Creo que lo mejor de este año es que nos avala la gestión, que lo que hemos hecho hasta ahora demuestra que la política funciona, que hemos sido referentes a nivel internacional de hacer una forma de gestionar singular y eficaz y que ambas dos cosas han demostrado que las políticas valientes funcionan y que además en medio de toda la dificultad, en medio de un año muy complicado, hemos sido capaces de generar algo de esperanza y de demostrar a las familias que no estaban solas, que el gobierno de España y que el gobierno de Aragón les estaba respaldando, que en Podemos teníamos claro cuál era nuestro papel en la política, para qué habíamos venido aquí y creo que este 2022 es una demostración del trabajo que estamos haciendo. Así que afrontamos desde Podemos el 2023, bueno, pues con esa certeza de haber hecho bien los deberes, de que la gestión nos avala, de que la mejor garantía de lo que somos es lo que hemos hecho este año y esperamos que el 2023 sea un año en el que esta esperanza se vaya materializando en las familias y puedan ir viendo esa recuperación a la que todos aspiramos.